Vamos a continuar, así es que este número es el tema que vamos a tocar por primera vez en este lugar, que Chile es Puebla es algo de lo nuevo, nuevo de Grupazo Quintana el número del tema se llama Juego de Amor Chiquitita para todos aquellos, para todas aquellas que les gusta jugar con el amor ¡Sí, señor! La verdad duele pero la decepción y el juego mata Echale, rico, el impactante pollo y los impactantes del sabor Vamos a invitarlos a hablar con ese número, ese tema de que es especial para todos aquellos románticos, ese número es el tema se llama Juego de Amor empieza bien ching up empieza besito parece chamayones algo de lo nuevo, nuevo de Grupazo Quintana la gente de Leico todos alrededores la verdad duele ya digo Juanito Lai ya digo Juanito Lai y lo presente hasta ley con iglesias con un chamasote bien perronzote venga y este es el estilo y el sabor chamasó se llama Juego de Amor échale, rico, el impactante pollo regalo nuevo de los nuevos Amor de toda la negociera Ese chon metió ni todo comenzó como un juego de amor o dice como dice como dice para toda la banda la palabra románticamente los temas románticos yo te di en mi corazón y quisiera tenerte los sueños la música del ayer pero ahora lo vean nomada ese panchito que no baila vándale a bailar a bailar a chamba como dice, como dice, como dice porque te huyaste de mí toda la bandera chameadora, chameadora, bailadora toda la bandera chameadora, bailadora retumba bien perronzote y no hay gente que se ríe de mí yo quisiera tenerte y no hay gente para el sonido chameque la gente de Yeltsin leigo esto se va hasta la ciudad regalos para el impactante timidazo y sublo el oso de Filadelfia regalos sabores esto se va hasta la ciudad del amor la banda de Filadelfia con el chambazo bien perronzote chamba fumba de sabor en Connecticut Johnny Martín toda la banda son lidera la banda de Don River nuevamente este picudo conquistador la gente de Redback patentes de sabor chamba 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 el que sabe sabe yo te di mi corazón somos canadras de motores Cochila Suebla y toda la banda es tocar de Matamoros la gente de Guaquechula Cochila es Guaquechula yo me siento morir cuando miro a la gente se ríen de mi yo quisiera tenerte porque te brilaste de mi corazón yo me siento morir cuando miro a la gente que se ríen de mi yo quisiera tenerte porque te brilaste de mi con los temas románticos con los temas románticos de Grupo Quintana y para que lo baile el impactante DJ Real Juventud el que representa el Sochi con la gente de Brooklyn Nueva York hasta la ley unillese para el famoso con la gente de Nueva York el Chisto Mayor allá en Nueva York ya presente bienvenidos yo me siento morir cuando miro a la gente los temas renombrados en el de hoy yo quisiera tenerte que somos generos los temas románticos buenas noches yo me siento morir cuando miro a la gente que se ríen de mi yo quisiera tenerte venga el cachito perrón venga el cachito perrón rico el impactante pollo dice Pancho Martínez ya llegó el sonido impacto de San Felipe Zona Cayuca ahí está para sonido Mane 92 de San Esteban soy PTP ya presente la gente de Atlixco de las Bellas Flores la gente de Atlixco Puebla con un chapazo bien perrón yo tenía un cachito perrón hoy quisiera tenerte lo sé yo sé bien que me perdí como dice como dice como dice yo me siento morir el, 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 el sonido que retumba perrón llamao 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 porque ganaste de mi corazón yo me siento morir cuando miro a la gente que se ríen de mi yo me siento morir Juanito Live la champa manía desde la urbe de hierro New York esto se va hasta la ciudad del amor para el impactante timidazo y sufró el oso en Filadelfia póngale sabor en Connecticut Johnny Martínez y la nueva era toda la champa nueva era cachito bien perrón la gente de la icono un tema más un éxito más de toda la nueva era ese champa Johnny champa Morales bueno pues ahí nomás la música romántica hoy en ese programa ahí nomás o más o menos algo del grupo Quintana que bueno apenas comenzamos a trabajar en este mes de junio claro que sí bueno lo que vamos a trabajando o más o menos para la banda que el gusto de los temas nuevos